¿Tú antes hacías vídeos o hicisteis una colaboración con Stig? ¿Qué pasó? Stig Bueno yo, encantado tío ¿Conoces el formato de entrevistas tipo tiparraco? Sí Cinco preguntas, un comodín Y luego tienes la posibilidad de hacerme una pregunta a mí Sin comodín alguno ¿Has pensado alguna pregunta para mí? La verdad es que no, voy a ver cómo surge A ver lo que me preguntas tú a mí Si me porto muy mal, me metes una pregunta Vale Bueno, ¿quieres explicar un poquito a qué te dedicas? Así un poquito de carta de presentación Pues yo tengo un canal de retos de comida Hago como cosas gigantes Y bueno, voy a los sitios Son retos de comida en restaurantes Normalmente voy a restaurantes que ofrecen un reto Y yo intento superar el reto que tienen en el restaurante ¿Suelen tener premios si lo consigues? Sí, en plan, si te lo comes es gratis Es una cosa así, ¿no? En principio empecé por comer gratis ¿No? Aprovechar que como mucho y comer gratis Y es más o menos yo lo que hago es como Digamos una recopilación de los lugares donde están esos retos Ir a enseñar el reto Ir a enseñar el restaurante Y intentar enfrentarme a él Y bueno, ver qué tal Curiosamente le genera mucho interés a las personas ver comer a otra persona Sí, es una... Esta hostia De hecho hay muchos canales de ver comer Bueno, aquí a lo mejor no tanto Pero por ejemplo en China, en Corea, en Japón Hay canales con millones y millones de visitas Y solo de comida Comida llena de la mesa llena de comida Y venga, a comer Es curioso Al final es un poco sufrimiento, ¿no? Para el que está a dieta a verte comer Habrá mucha gente que está a dieta Y se pone a ver tus vídeos Eso lo hace mucha gente en plan Porque es como Yo no me puedo comer esas pizzas Porque estoy a dieta Pero si veo cómo te las comes tú Me vale un poco de... Se contagia, ¿no? Sí, sí Disfruto viéndote comer Exacto Como... Sí, sí, sí Lo utiliza mucha gente Una vez hizo mi amigo Cezar una referencia Que es como el porno, ¿no? O sea, es como Es como cuando te pones porno Ves lo que tú no puedes hacer Claro Y eso es lo que te... Y lo disfrutas igual Muy buen símil Muy buen símil Vale, vamos a ir a la primera pregunta Entro ya a matar, ya, ¿eh? No sé si estás caliente Pero entro a matar O sea, ¿has manipulado alguna vez Algún vídeo De algún reto de comida Ya sea con edición O después posteriormente vomitando O mintiendo con las cantidades? No manipulo los vídeos La mayoría de los hago en restaurantes Porque realmente No tengo necesidad de... De demostrar más de lo que... De lo que realmente es De hecho yo cuando tengo un mal día Y no supero el reto Yo subo el vídeo igual El reto, si no lo he superado No lo he superado Y si luego estoy fatal A ver, ya no forma parte del vídeo Pero por Instagram lo cuento O sea, no tengo... Lo cuento es como la resaca Posterior al reto, ¿no? Qué noche más mala he pasado O sea, lo que... Me he estado toda la noche Despierto bebiendo agua O lo he pasado... O sea, no me ha sentado bien El... Lo que sí que no suelo decir Por respeto a los restaurantes Hay veces que yo No supero un reto Porque la comida es una mierda No te ha gustado No me gusta O sea, ahí... Yo hago los retos de comida Para disfrutar Entonces, si yo voy al sitio Y no me gusta No digo Esto es una mierda Y no me lo voy a comer Por respeto Porque es un negocio Hay gente trabajando Y pues bueno Pues... O sea, no... Entonces, dejo un poco Siempre que... Difícil de interpretar Si he fallado Porque es un día De la comida Porque no estaba bueno O porque no soy tan bueno O tan bueno, ¿no? Entonces, precisamente En el vídeo que subí ayer Me dijería comentario Pero yo no entiendo Este chaval Si siempre pierde Claro, si es que yo no vengo a contar Ni récords Ni... Siempre pierde, dice Claro, si te da Siempre pierde Bueno, pues si voy Y no lo supero Pues... Lo saco también Transparencia y naturalidad, ¿no? En cierto modo Además, hay muchas veces Que lo... O sea, a mí me gusta Hacerlo en restaurantes Con público Que se vea Yo hago muy pocas veces retos en casa Y los que hago en casa Son los directos Y en los directos no hay... En público no tienes posibilidad De edición, ¿no? Es en plan, te grabas Claro Y está en directo En riguroso directo En toda la gente Y cuando he hecho alguno en mi casa Que... Bueno, al principio Sí que hacía alguno en mi casa Claro, te das cuenta De que, bueno Si quieres lo metes Y si no, no lo metes Es súper fácil O sea, es súper fácil editar Claro El comer más o comer menos En tu casa Pero en los restaurantes No Incluso me han ofrecido muchas veces No, te ponemos menos Te quitamos cantidad Para que lo superes Y es que tampoco me vale a mí eso Porque si ahora Yo hago el reto Yo te explico en qué consiste el reto Y luego tú vas Sí Y a ti te ponen más comida Claro, o sea, diciendo ¿Cómo funciona esto? Si tienes el vídeo ahí Y estás viendo la comida que es Entonces te digo No, a mí sácame La comida que le vayas a sacar luego A los que vengan a participar en el reto No me saques menos Porque no es que quiero No quiero que la gente vea Que yo me lo como y ya está Sino que quiero que la gente participe Pero tú crees que al restaurante Le interesa que lo superes Sí 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 Porque Pero quizás es un aliciente Que no lo superes No, no No crees Al revés Porque le dejas el reto abierto a la gente Tú lo sacas Claro, si tú le pones a la gente Mira, tienes una hamburguesa de 3 kilos Y la gente no tiene La mayoría no sabe No sabe realmente No sabe cuántos son 3 kilos Ni cuántas calorías son Ni lo que supone La gran mayoría no lo sabe Tú dices Buah, muy grande Vale, 3 kilos Buah, me lo como Pero si ha habido una persona Que ha venido y se lo ha comido Ah, lo ves factible Lo tienes como relación De Ah, pues sí que se puede comer Es posible Se puede comer porque alguien se lo ha comido Claro Y además es Pues alguien que a veces falla los retos No es un superhombre No es como una deidad No es como un mortal Que dices Bueno, falla Como referencia Yo he experimentado Tengo mis topes Y yo por ejemplo Por tema de salud No me presto a hacer retos De más de 3 kilos de comida ¿Vale? Porque sé Que mi aparato digestivo Lo pasa mal Ya Con lo cual directamente Yo le digo al restaurante Mira, más de 3 kilos No me interesa Porque es que no hace falta O sea, a mí no se me va a ver más el vídeo Por poner 3 kilos 200 Que por poner 2 kilos 800 Ya Tampoco habrá muchos retos en España De más de 3 kilos, ¿no? No hay muchos O sea, muy pocos Porque es que es una barbaridad Eso Que lo pueden superar O sea, ¿para qué sentido tiene? Tener un reto en tu restaurante Que lo pueden superar 4 o 5 personas en toda España Y porque tiene que venir un americano de fuera Claro O sea, no Bueno, sí Es que alguien lo supera Sí Porque hay 4 o 5 personas Que comen mucho Y que se comen 4 kilos Por ejemplo Pero ¿Qué sentido? O sea, yo el aliciente de un reto Es Llamar la atención en el restaurante Y que la gente diga Ah, pues Voy a pedir a ver si como gratis Ya ¿Sabes? Y luego lo compartes en las redes sociales Y tal Entonces yo les digo O sea, no hace falta para nada Poner más de 3 kilos O sea, es que no te va ¿En qué te va a beneficiar? De nada Y volviendo a la pregunta Que te me has ido ahí por las ramas un montón Nunca Manipulación Nada No, porque no me hace falta Como que tampoco tienes la posibilidad Porque es más fácil manipular un reto de 24 horas Porque allá metes lo que te dé la gana Pero en cambio Tus vídeos son más difíciles de manipular En un restaurante Es muy difícil Si tú no manipulas O sea, no tiene sentido Entonces la pregunta es no La pregunta O sea, la respuesta es no, perdón La pregunta O sea, la respuesta es no Vale Tú Esta es una pregunta un poquito personal Si quieres desglosar un poquito Las fuentes de ingresos Porque yo tengo mucha curiosidad ¿Vives solo de las redes sociales? ¿De los ingresos de YouTube por visitas? ¿Tienes patrocinado? La verdad que no estoy muy puesto el día Yo tengo un trabajo ¿A ti es un trabajo tradicional? Tengo un trabajo normal en una oficina Tengo un trabajo que es mi trabajo Que además es un trabajo Que me ha costado conseguir Y que requiere cierta especialidad Y que es un trabajo muy cómodo Que lo puedo compaginar con todo lo que hago O sea, que por mucho que lo petara en YouTube Es un trabajo que no me compensa dejar ¿Vale? Entonces Yo tengo mi trabajo Y luego tengo mi fuente de ingresos Como YouTube Claro Lo que es la monetización de los vídeos Que bueno Pues mucha gente no lo cuenta Porque realmente Bueno, tú puedes entrar en Social Blade Y ver que hay una franja enorme Que siempre el extremo de más En el mes de diciembre En el mes de diciembre Puedes cobrar bien Y en el mes de enero Es una basura O sea, no te daría para vivir con eso Con mi canal Hay otros canales que sí Estoy hablando de mi canal Hago promociones a restaurantes ¿Te pagan los restaurantes por la promoción? Aparte de invitarte Exacto Te pagan Me pagan cuando el restaurante me dice Quiero que vengas a mi restaurante Claro A hacer una promoción O sea, que se vea Que quiero que se vea mi restaurante Que se vea donde es Que me asesores En crear un reto Que montemos un reto Que lo promocionemos Darle difusión, publicidad Claro ¿Y qué cantidades te han llegado a ofrecer? Más o menos ¿Cuánto rondan? A ver, ofrecer no te ofrecen Ellos tiran a van Te preguntan Te preguntan, ¿no? A ver Claro, también es lo mismo Pues igual te ofrecen una promoción Por 100 euros Que O sea, te dicen Ven a hacer el reto Te damos 100 euros Sí, no Ellos preguntan ¿Cuánto? Ellos siempre intentan En el tema restaurante Yo no sé cómo funcionarán Otro tipo de promociones, ¿no? Pero en el tema restaurantes También ten en cuenta que Que son empresas Muchas veces son empresas pequeñas A lo mejor es un restaurante de Valencia Que piensas A mí qué más me da Que vean el vídeo 100.000 personas en Latinoamérica Claro Si no van a venir, ¿no? Entonces Un poco Las cifras son un poco Relativas Hay que ver también Hasta dónde llega el restaurante Lo que se puede permitir Tened en cuenta que A lo mejor Si tú me vas a pagar 100 euros Porque yo enseñé el sitio Y resulta que luego vas a Que van a venir 3 o 4 grupos de personas Se van a gastar 200 euros cada uno Ya te ha compensado O sea Para un restaurante Es una publicidad súper barata Claro Baratísima O sea, es una publicidad Muy, muy, muy barata A mí tampoco me gusta abusar No... Sí, porque es algo Que tú ya venías haciendo Lo quieres hacer Es como en plan Luego lo voy a sacar beneficio Pero tampoco me gusta decir en plan No, si yo voy Y gratis y ya está Otra cosa es si yo digo Voy a visitar esta ciudad Y quiero aprovechar para ir a este restaurante Y ya que estoy Voy a grabar el vídeo Sí Y lo voy a enseñar Si me gusta lo digo Y si no me gusta Pues no lo digo Y otra cosa es que el restaurante Me diga No, vente hasta mi ciudad Desplázate Gastá Duerme aquí Y graba un vídeo Claro Preparamos un reto Además Asesórame Dime cómo tenemos que hacer el reto Cuánta cantidad Todo eso Eso es un trabajo Claro, obviamente Es un trabajo Entonces Todo depende de dónde venga Si a mí me lo Si a mí También podría hacerlo todo gratis Porque entonces También sería un plan Vamos a ver Le estaría dando prioridad A uno sobre otro A ti te cobro Pero a otro Se lo cobro ¿Sabes? Entonces Como mínimo Pues sí Yo te digo Tengo en mi desplazamiento Si me llevo a Que cubran gastos Como mínimo Si me llevo a Claro, si quieres un vídeo bien Yo me llevo a César Blué Que es mi cámara Y él es Claro Es el fotógrafo Él se va a encargar de De grabar Entonces Somos dos Tenemos que llevar el desplazamiento De los dos El hotel de los dos Claro Y bueno Entonces eso Es una cifra No me puedes dar Más o menos Es que depende A ver Yo puedo pedir 300, 400, 500 Estos Está bien Porque es algo que ya Oye Tu canal además Se alimenta de este tipo De vídeos Por lo cual Está bien Si lo piensas Sí Está bien Entonces Como fuentes de ingresos Si desglosamos Tienes tu trabajo tradicional Las visitas de YouTube ¿Tienes algún patrocinador? Porque también entrenas ¿Tienes algún patrocinador? No tienes ninguna marca De suplementos detrás ¿No te han ofrecido? No No tomas suplementación No tomas suplementos Entonces yo creo que no Al principio Cuando esto se va haciendo Más grande Vas buscando fuentes Sobre todo César y yo Hemos buscado Financiación Para el tema de Espera Se ha parado Vale Al principio Por ejemplo Para lo que es La gira por Estados Unidos Sí que no queríamos Que nos costase Demasiado dinero Y ahí sí que hemos buscado Patrocinadores Pero Y a partir de ahí Pues sí que íbamos Buscando cosas relacionadas Con el tema de la comida Que puedan patrocinar Pero así como Tema de suplementación Y marca de esas Y hacer promociones Y código de descuento Eso no lo he hecho No El trabajo tradicional Las visitas de YouTube Y lo que te puedan dar Los restaurantes Por hacer un reto Y darles publicidad Y vendes camisetas O algún tipo de Sí he hecho también Camisetas Pero bueno Eso no saca dinero Pero tienes una página web Tengo una página web La página web Cuesta mantenerla Casi más Que el dinero que da Es una página web Cuesta pasta Además Ha funcionado muy bien La página web Entonces hemos tenido que Parece mentira Pero cuanto mejor funcione Más tienes que meter Porque es como que Te limitan los La cantidad de megas Se te bloquea Tienes que meterle más Tienes que meterle más Entonces La página web También es un gasto Casi más que un beneficio Y las camisetas Pues bueno Creo que hice 50 Hice una de estas De 50 camisetas Las vendí El beneficio No sé si son 2 o 3 euros Por camiseta Que al final No me he hecho ni el de cuenta Sí porque además He sorteado muchas He regalado Sí que Las he utilizado más Como promoción A lo mejor Para crecer más en Instagram Pues aprovecho Es publicidad Exacto Para publicidad Es de este estilo ¿No? Es esta tal cual Aquí Enseña ahí Que se vea bien La verdad que es guapa Y queda bien para entrenar Hay ceñidita y tal Nada Blanco El nombre del canal La página web No me gusta el logo La verdad Sí el logo Me lo hice Pues te lo sé que me lo hice Tiene como estilo americano ¿No? Parece Está ahí Inspirado Vale Pasamos a la tercera pregunta ¿Qué tal vas? ¿Vas bien? De momento ha sido ¿Vas bien? ¿Vas cómodo? Bien venga Vamos a meternos ahí Con las botas Al terreno pantanoso Las dos primeras Me las sabía Te las sabía ¿No? Eran que me iban a caer seguro Y esta creo que te la ibas a imaginar Te ibas a imaginar Tú antes hacías vídeos O hicisteis una colaboración Con Stick Sí Famoso Stick Es como tu rival Como que sois los dos canales Más potentes En cuanto a retos de comida De habla hispana Hacíais vídeos Y de repente ¿Qué pasó? Stick Stick A ver Imagínate yo te digo Que no voy a hablar de Stick Hombre Tienes un incomodín Te jodo ya el vídeo Yo ya sabes Que soy una persona respetuosa Me gusta Yo conocí tu canal Por ver que hablabas de Stick Porque le metí unos destrozos A ver A mí tu canal Me parece muy divertido Y desde el punto de vista A veces pienso Joder A mí si me hubiera hecho un vídeo así Me destroza No, no Me parto el culo Ah, te lo tomarías bien A ver Esto no me lo tomo demasiado en serio ¿Tú has tenido algún vídeo crítica? No No has tenido Hostia, eh Pues con la repercusión que tienes Es raro, eh Porque hasta yo he tenido vídeos críticas Que soy mucho más pequeño Hombre, yo me meto en terreno Muy polémico Ya Pero no he tenido vídeo crítica Yo me lo tomaría bien Porque yo sé hasta qué punto Esto no es serio, tío O sea, soy un tío No es la vida real, no Soy un tío comiendo hamburguesas O sea, que esto no es serio, ¿no? Esto es un entretenimiento O sea, solo conocen de mí Mi faceta de comer Pues si me sigues por Instagram Ves mi vida día a día y tal Es una forma de vida Que a la gente le gusta mucho Porque, hostia Como lo que me da la gana Y estoy bien, ¿no? O sea, a la gente le llama mucho la atención Y... Pero es una... O sea, al fin y al cabo Lo que haces es una chorrada O sea, es un entretenimiento Es diversión Es YouTube O sea, esto no es... Madre mía Al final es salud mental también Saber separar tu vida real A tu contenido YouTube No es como, hostia La gente dice ¡Buah! Pues come más que tú Pues mira, pues vale Pues yo me lo paso bien comiendo Y tengo mis visitillas Que... Si dices Que... 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 Que tampoco O sea, yo tampoco lo veo como Joder, que guay lo que puedo hacer, ¿no? Si eso es una mierda de habilidad Comer mucho Comer rápido Entonces Yo... Yo para mí es... O sea, sé hasta dónde llega Entonces me hace mucha... Me haría mucha gracia un vídeo Con las críticas De hecho Cuando la gente me critica cosas Pues a mí me hace mucha gracia, ¿no? Deja el típico comentario ahí Sí Pues tampoco... ¡Bah! O sea Yo sé hasta dónde llega el límite O sea, la importancia que tiene esto, ¿no? Que es ninguna Es una diversión Ya Y... Y tal Entonces Claro Un vídeo así de ese tipo Pues me haría mucha gracia, ¿no? Pero claro Tampoco he dado mucho lugar A... No has dado piá yo A esto Entonces A mí yo no conocía a Stick Esto es una historia muy larga Esto te podría dar el... Te podría dar para dos o tres vídeos Y... No conocía a Stick Y me dijeron Bueno, hay un tío que hace también Pero él siempre ha tenido más suscriptores que tú, ¿no? Sí, 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 claro Pero él ha ido cambiando, ¿no? Antes no hacía ese contenido Mucho, mucho, mucho Se metió como en tu terreno, ¿no? Te voy a decir una cosa A mí... Nunca he hablado de él Ni en mis directos Porque me preguntan mucho ¿Qué pasa con Stick? Y yo ni contesto ¿Vale? Porque no me gusta O sea, creo que No tengo la necesidad, ¿no? De... De alimentar la polémica De alimentarlo más Porque no soy polémico Y a mí... Ya, ya Ya te digo Yo sé que esto no es importante Esto es un entretenimiento Y mola Pero a la gente también le mola mucho Que... Joder... Que hable... O sea... Yo te lo digo una... Le encanta Claro Claro, que hable de él La gente le va a llamar mucho la atención, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Entonces yo te puedo decir A ver, yo no te voy a hablar de... De Josué Que es... Que me parece un tío Lo que lo he conocido Un tío súper majo Eh... Súper... No sé... Muy... Lo vi desde el principio Como muy buenazo, ¿no? Tiene muy buena gente Entonces yo te voy a hablar de... De Stick Que es el personaje público Que él ha creado Sí Y la imagen que él ha querido dar, ¿no? Sí Que es lo que ha pasado Más o menos Te voy a hacer un... Un resumen Eh... A ver, el... Al principio, pues eso Me dijeron Mira a este tío Que hace también retos de comida El primero que vi Fue uno que hacía con... Como cien... Me como cien oreos, ¿no? Sí Y cogía los cien oreos Le quitaba las cien galletas Y se comía la cremita de dentro ¿No? O sea, ya era como... Un copo de clickbait, ¿no? No, ya la entrada decías Hostia, encima un tío Que... Intenta... Eh... Intenta hablar como Rafa Martín Sí, es verdad O sea, es que al principio Yo creo que al principio Mete mucho corte entre... Entre frases Al principio quería ser Rafa Martín Y hacer un canal de fitness Y tal Pero claro Sin tener ni puta idea de eso Pues como que no funcionó demasiado Y luego vio que los retos de comida Pues que... Tenía más tío Y de hecho Tuvimos una conexión muy buena Íbamos... O sea, él me enseñó su primer... Antes de ir a hacer un reto Un restaurante Estuvimos hablando mogollón Me pedía consejos Como haces esto Como tal Y... Y claro Luego lo hizo Y lo petó el tío Pero... Sí Aparte de comérselo súper rápido Sí Pero porque él también Se le da bien Sí, sí Lo es buenísimo No solo es que se metió en ese terreno Sino que tenía cualidades No, no, es muy bueno Es muy bueno Bueno, de hecho El primer vídeo que él hizo Es un vídeo Que se mueve una pizza En un minuto y pico O una chicha Engulle como... Ahora sí que se ha apagado ¿Dónde íbamos? Aquí hay un problema técnico Con las cámaras No, son cortes... Pero meditados Me ha convencido Para que... De hecho Saca más chicha, tío Está siendo muy bueno No tiene titular todavía ¿No? Entonces, ¿por dónde íbamos? A ver Yo te estaba contando Que... Que... Al principio era... Quería ser Rafa Martín Vio que no triunfaba Vio que no triunfaba Empezó con los retos de comida Y eso sí que le ha ido muy bien No hay que verlo Además, el stick tiene la capacidad De llegar al público Que más consume YouTube Que es a los chavalillos En ese rollo superhéroe que mete Esa forma de hablar Esas... Vamos a llamarle tonterías O arte dramático Que yo tampoco sé cómo es él Pues como que eso engancha a los chavales Y le siguen un montón de mozos Tú tendrás, por ejemplo Un público mucho más adulto Me imagino Sí, tengo un público más adulto Y... Bueno, hay de todo, ¿no? Sí Pero... Sí, yo creo que nuestro público Es distinto Igual que nuestro estilo es distinto Y... Bueno, pues sí Dice... Pues al final No sé si me comentaban mucho Tienes que hacer vídeos con stick Tienes que hacer vídeos con stick Y dije Es que stick no me hace caso Hasta que un día me hizo caso Bueno, no sé Al final me fui yo una vez Él hizo un reto Y dijo La próxima vez que vaya a hacer un reto Pues me avisa Voy y tal Y me fui yo a Málaga Hice... Hice un reto juntos Hice unos vídeos con él Y le dije súper bien Fue... Hubo muy... Muy... Buena conexión Buena conexión Los vídeos estuvo muy bien Y nada, luego... Claro, a mí me chocó un poco, ¿no? Luego cuando... Porque yo tengo mi estilo Y cuando subió su vídeo Y ni siquiera decía el nombre del restaurante Yo me quedé... Yo le dije Hostia, pero esto... ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no? O sea... Es por... Lo haces a propósito Porque no quieres... O sea, por algo que no te ha gustado O es que a ti si no te pagan No dices el nombre del restaurante Y yo creo que es más o menos eso, ¿no? Él se ha montado su negocio Es más comercial, quizás Claro Él sí, aparte... Aparte del estilo que... Que... Bueno, a mí el problema del canal de stick Es que a mí no me gusta El contenido ¿Vale? A mí no me gusta Porque para mí él Tiene como referente Canales de YouTube Que a mí no me gusta O sea, el tiempo de... Más enfocas al espectáculo No, no espectáculo Sino el rollo de lo que tú dices Los chavales Los piscineros de la mansión Sí No me conozco los nombres y tal Pero es eso Son como los piscineros fitness estos Claro, a veces lo he visto En plan... Empieza el vídeo Hostia, es muy importante Es muy importante Que me deis muchos likes Porque necesito... O reto 10.000 likes en menos de 24 horas Tienes que suscribirte Claro, ese es el rollo que le da a YouTube Y yo soy mucho más televisivo O sea, si te gusta lo ves Y si no te gusta lo veas Y ya está Y al que le gusta ya sabe Que tiene que suscribirse, ¿no? Si le das al like Y si... O sea, no sé Entonces Tienes ese contenido Luego haces el reto Lo que sea Luego sigo hablando un poquito más Para que pases 10 minutos Y podes meterle anuncios Quiero decir Tienes un objetivo, ¿no? Que es Que lo vea mucha gente Y hacer lo mismo Que hacen los demás Claro, porque tú Al tener tu trabajo tradicional Tú no tienes esa presión Es que, claro El que vive exclusivamente de ello Tiene como esa presión añadida De que tengan No sé cuántas visitas Que llega a 10 minutos Claro, tú no tienes esa presión Y por eso puedes hacer El contenido más afín a ti A lo que te gusta Y yo lo entiendo, ¿no? Como tal, o sea Por ejemplo Lo que pasa es que a mí No me relacionan Con esos chavales De los vídeos Me he comprado El cochazo de mis sueños Y te sale Y voy con mi novia Y la meto en el coche Y le da miedo Tú es retos de comida Y punto A mí con eso no me relacionan Con lo cual Yo la mayoría de esos vídeos No sé ni que existen Claro, no os consumas tampoco Yo tampoco soy un consumidor masivo De YouTube Y no veo ese tipo de vídeos Pero claro Con Stick es distinto Porque Claro, yo cada vez que he subido Un vídeo Es Pues Stick se lo come en 5 minutos Pues Stick come más rápido Pues Stick come... Joder, al final Que... Como que se enfrentaban, ¿no? No, o sea A mí realmente me da igual Pero me da por culo El que Yo me hago mi vídeo Contando lo que yo quiero contar Y a mí me da igual Que otro se lo coma más rápido Que ole por él Si está claro Que el tío Pues es Más guapo Más joven Bueno, 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 bueno Come más rápido Edita mejor Porque el tío edita súper bien Eh... Sí, pero porque vive de ello Es que al final, claro Él es como profesional Pero que no estoy intentando Competir con él Claro O sea, porque la gente Ve en los comentarios Te... Pero porque Pero esos comentarios Son de gente muy joven Sí Eso hay que entenderlo Muchas veces en YouTube Entonces... Pero ahí lo que te estoy hablando Es de por qué No tengo más remedio Que tener algún tipo De relación con él Ya, ya Porque lo que haga Lo van a relacionar con... De todas formas Luego dentro de las personas Que hacéis retos de comida Tú eres como más de cantidad Y eres más enfocado A la velocidad, ¿no? Bueno, eso también es un poco Escusa que dan Que también tampoco me gusta Esa comparación Porque él también come bastante Y ya que yo me como Sí Entonces Lo que pasa es que yo tengo Un estilo en el que a mí me gusta Pues... Comer despacio Y hablar Y interactuar Y él mismo le dice No, es que para él Eso no es un reto de comida Para el reto de comida Es cogerlo todo Y meterse en la boca Lo más rápido posible Y tragar ¿Vale? Pero eso Vamos a ver Eso son estilos distintos Eso no es como Yo que sé Te puede pasar con un... Sí, pero si los dos buscaseis Una cantidad máxima de comida ¿Quién ganaría? Sin tiempo Pues a lo mejor ganaría él También O sea, es más rápido Y come más Puede ser Es más guapo, más rápido Come más Tiene más visitas Una cosa que es fundamental Yo a lo mejor A ver, yo te digo Lo que yo he llegado a comer Son 3,7 kilos ¿Vale? Es una puta barbaridad Es como un perro pequeño Y no lo volvería a hacer ¿Vale? Él no sé si llega a los 3 kilos Probablemente sí Pero ¿Qué pasa? Que yo llego 3,7 kilos En una hora Sí ¿Vale? Y entonces Según va pasando el tiempo También te vas fatigando Y se hace más difícil Claro Si tú ese 3 kilos y medio Que se come él Se los come en 15 minutos Sí Es a lo mejor Más fácil Porque no has dado tiempo A reaccionar a... Claro ¿Sabes? Entonces es una comparación absurda O sea, es que claro Sí, sí, sí Son estilos distintos Vale, pero... Entonces Lo que tú Tú lo que me ibas a preguntar Es por qué no... El detonante De por qué ya no hay buena relación Lo primero fundamental Es que... Bueno, a mí no me gusta su... No me gusta su estilo No me gusta su contenido Y sobre todo Fue a raíz de un vídeo En el que... Bueno Yo organicé un concurso ¿Vale? En un restaurante En el que estuve trabajando Estuve intentando... El restaurante me pidió Queremos que vengas ti Queremos que vengas ti ¿Qué tenemos que hacer Para que vengas ti? Y le dije... Pagarle Es la estrella de aquí Hay que pagar O sea, ¿Cómo le haces que vengas ti? Pagarle Ya está Pues... Es que no sé Bueno Claro, eso para mí es Es trabajo, tío O sea, yo estoy... Yo me quito tiempo a mi vida Y a mi familia Para hablar con los restaurantes Para organizar las cosas Claro ¿Vale? O sea, es trabajo Es una dedicación Y... Y yo no quiero que me digas Que soy el puto amo del universo Pero por lo menos Valora mi trabajo Claro Entonces... El tío fue a hacer nuestro concurso Sí Y yo le mandé un WhatsApp Le dije Tío, explica un poquito ¿Cómo funciona el concurso? ¿No? Porque de aquí Va a salir alguien Que se va a venir con nosotros A Estados Unidos De este concurso Joder ¿Vale? Un viaje que voy a pagar yo Con mi... De mi bolsillo Sí Que luego lo recupero ¿Vale? Pero que lo voy a pagar yo Sí Eh... Explica un poco Cómo va el concurso Y ni me contestó O sea, no me contestó Ni al... Ni al mensaje Sí Y bueno Entonces cuando subió el vídeo Y ya no es que no mencionó el concurso Ni mencionó nada O sea, no lo vendió el vídeo De mirad que... Mirad como como Que bueno soy Y como pato el récord espectacular de la muerte Que esto no lo ha hecho nadie Vamos bien Ningún ser humano Lo ha hecho antes ¿No? Me he enfrentado Entonces... En innumerables... Ahí directamente Mi amigo, compañero, socio y cámara César Blué Se le infraron las pelotas Y le hizo un vídeo Y hizo un vídeo Pero que lo puso... Lo hizo él Yo ese vídeo no lo había visto No le mandaste tú, ¿no? En plan ahí... Ese vídeo lo vi directamente Cuando yo lo había subido De hecho... Ni te preguntó No, 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 no Yo lo vi directamente Cuando lo había subido Pues te podía haber comprometido En cierto modo Igual tú no querías Porque él no me nombró Y de hecho yo no estoy de acuerdo Con todo lo que dice en ese vídeo Ya A mí no me parece bien todo ese vídeo Y entonces Steve ya Directamente desde ese momento Él ha puesto... Él yo creo que entendió Que ese vídeo era como que Yo lo... Sí, que utilizaste a César como... Lo que yo le he hecho Pero pongo a César Para que no se me vea a mí Claro ¿Vale? Y en eso, pues... O sea, no fue así Y de hecho se lo expliqué Y no te cree Pero ¿Qué pasa? Que Steve tiene un... Él tiene un ego muy grande ¿Vale? Es un... Es como el... Su ego es muy importante ¿Se le ha subido quizás la fama un poco? No, no Siempre ha sido muy... Yo creo que es... Egolatra Egolatra Vale Entonces... Cuando le... Bueno, él me... Lo que le... Lo que le... Le tumbó Es que yo cogí Y dejé de seguirlo en Instagram En Twitter Y... ¡Uy! O sea, yo dije Mira, es que para mí O sea, yo prefiero no saber lo que haces Prefiero no saber lo que haces Haz tu canal Haz tus historias Llega al millón A los 10 millones Triunfa De verdad que me parece bien Sí Me parece genial Si mola que... Que los retos de comida Se hagan algo popular Si a mí al final me va a beneficiar Indirectamente, claro Porque cuando... Cuanto más gente le siga el porretos de comida Le va a salir relacionado tu canal Y... Y te van a salir relacionados Entonces, me parece genial Pero es que yo no quiero saber nada Ya No quiero saber nada Porque ya está Y soy más feliz Simplemente Y ya está O sea, no he vivido nada más Vale, vale, vale No quiero saber nada Y soy más feliz Y no tengo ningún problema Y se ha podido... Incluso él me ha intentado O sea, vivió dos veces Que me ha intentado tocar los cojones Es que él te mandó... Te lanzó beef por Instagram Que eso lo vi yo No, no, de hecho... Haciendo alusión Como que habías mentido Con las cantidades de un vídeo A ti ni indirectas No, pero esa era una indirecta muy directa No, a ti ni indirectas En plan A mí es que no me gusta ir a los restaurantes Y leer el menú Y todas esas mierdas Los retos de comida Así no te lo dejo... O sea, eso vale Tú defiendes tu estilo Pero tuvo dos veces Que me dio caña por Instagram Es que esa fue directa Fue directa Vamos a ver Que habías puesto 200 gramos más, ¿no? No lo sé O con el cambio de libras El cambio de libras A la conversión Habías hecho mal Pero escúchame Pero me puse un comentario En el vídeo Y la gente empezó a darle zapatilla Que lo borró al... Claro, lo tuvo que borrar Tienes seguidores muy fieles Que te defienden La historia era ¿Qué mierdas hace un tío Con un millón y pico de suscriptores Yendo a dar por culo A un tío con 200.000? O sea, ¿para qué? Cuando tiene la dilatada sombra Detrás de él De que muchos vídeos suyos... Claro, dices Tienes miedo O sea, que tienes... O sea, no me jodas Y encima Decía las mentiras Tienen las patitas muy cortas Hay que tener huevos Hay que tener huevos, ¿eh? Tío, que joder Hay que tener huevos Hay que tener huevos, ¿eh? Entonces Yo le metí caña por ese aspecto Y luego con el concurso que yo hice Para regalar el viaje a Estados Unidos Sí Hay un ganador Y que se lo voy a regalar También metí un poco de caña ahí ¿Y qué? ¿Qué le pareció mal de eso? Pues que yo participaba en el concurso Algo así Como... No sé Hice una historia ¿Qué os parece que participe en el concurso El organizador? Una cosa así O sea, el que gane el concurso es el que va Sí Y tú participas Si ganas tú, ya no va nadie Claro Claro, entonces le parecía mal Porque era por eso que tú ibas a ganar, ¿no? Como que ibas a ser profesional Bueno, pero así tienen aliciente la posibilidad La posibilidad la tienen Sí, no, la idea era Si quieres ganar Algo es algo, joder Si quieres que te pague un viaje, gana a mí Hombre, es que también Pagarle un viaje a una persona No, pues yo que sé Cualquier cosa O sea, a mí no Si sale de tu bolsillo Y tiene la posibilidad Si yo organizo un torneo de tenis Si organizo un torneo de tenis Y digo, bueno, yo también juego Ya Que me mola el tenis Y organizo este torneo para jugar Y aparte que eres mortal Claro Que no es que Nadal Organice un torneo de tenis Juegue Y entonces, claro Nadie le va a ganar Pero tú eres mortal Y te pueden ganar Con el mundo A lo mejor digo Hombre, sin nadarlo Pero escúchame Puede llegar un momento Y diría, quiero hacer un torneo Soy el puto amo del universo Imagínate que eres el Yo soy el número uno del tenis Del mundo Y no me gana ni Dios Porque voy a hacer un torneo A ver si me gana alguien Tío Porque quiero conocer a gente Que juegue como yo Y si no le estás dando la posibilidad De jugar con él Al final Exactamente Ganas por todos lados Bueno, pues ahí metí un poco Tampoco le di mucha importancia O sea, te ha metido dos veces Viajes Nunca he entrado al trapo Y tú nunca le has hecho Una respuesta pública No A ver, yo tengo mi forma de Pues yo dije Bueno, me ha dicho un suscriptor Que esto estaba mal cambiado Y lo Ah, sí, con un poquito de elegancia ¿No? Ya, como Tengo una edad Ya, mira Yo estos juegos de niños Pues bueno A mí es que me parece una tontería Y de hecho Bueno, no sé Te lo puedo decir Si yo creo Firmemente Yo te digo A mí Yo no sé lo que hace él No sé por cuántos suscriptores va Ni porque ni lo sigo Ni yo ni medio Ni lo sigo en redes sociales O sea, no veo nada Soy mucho más feliz Sin saber nada No sabiendo lo que hace ¿No? Y dejas la posibilidad A volveros a llevar bien Sí Sí Porque Dejar no de rencoroso Hemos tenido un paracercamiento recientemente Y aunque no O sea, yo no tengo ningún problema Lo que sí que te digo es que A mí tampoco me interesa Hay una cosa que sí que vi venir Que es cuando El reto de las 50.000 calorías Cuando ya se meten esas mierdas ¿Vale? Tú lo dijiste en un vídeo Me está perjudicando a mí Claro Además te voy a decir Claro, porque al final Normaliza algo que no es normal Y todos tus retos Van a parecer una mierda ¿No entiendes? Entonces está tirando A la borda En cierto modo Tu trabajo Exactamente Ahí sí Y otra cosa es que Que realmente digas No, es que te has comido De 50.000 calorías Vale, pero ese tema no lo toques Que es que la quinta pregunta No me la jodas Bueno, pues luego hablamos de eso La quinta pregunta Volvemos a su Pero Claro, cuando me afecta a mí A mi contenido A que simplemente Ya, entonces Te da valor lo que yo hago Hombre, y en cierto modo Te perjudica Claro La última es Esta es muy comprometedora Porque vamos a meter a la tercera persona Al amigo Stick Entonces tú Como siendo un referente Yo te considero un referente Dentro de los retos de comida ¿Tú crees que es viable Posible Los retos que él promete? ¿Tú crees que es viable ¿Tú crees que es viable